hola amigo de mi canal el tema de hoy no será de información y variedades hoy quiero llevarles el poder de la palabra y quiero explicárselos con una historia te pido que te suscribas y le des a la campanita si el tema es de tu agrado comencemos un amigo me comenta que debido a la situación actual se siente decaído y no ve en sus alrededores una salida que no tiene los mismos ingresos y que sus consumos hasta los ha bajado para ahorrar lo más posible y así rendir el dinero mi amigo tiene esposa hijos tiene trabajo con bajos ingresos por la misma situación de la nueva enfermedad y otros problemas del país como gasolina cortes prolongados de electricidad bueno en fin ya saben que les hablo de venezuela mi amigo siempre ha sido correcto con todos sus amigos y conocidos sin embargo a pesar de todo se siente mal por la situación que lo arropa económica y mentalmente porque ve que esas personas que tiene alrededor no pueden darle la mano porque de algún modo pasan por lo mismo después de haberlo escuchado por un buen rato dejándolo terminar su exposición lo abracé y le dije calma amigo esto que sientes se te quita cuando tu mente la manejes de otro modo quiero comentarte que he pasado por lo mismo y te daré el mensaje que recibí en su momento y entonces le pregunto tienes salud y él respondió que si tu familia tiene salud y me respondió que si tienes problemas con tu esposa e hijos respondió que no entonces le pregunto cuáles son tus problemas y él respondió no tengo ingresos suficientes se me agota el dinero siento que llego al fin de los ahorros y no encuentro cómo sostener a mi familia le respondí que esa situación es el común denominador de muchas personas lo que pasa que no te lo expresan pero cada quien tiene goteras diferentes pero créeme que todas son fuertes seguidamente le dije cálmate mira hacia arriba conéctate con dios no te voy a decir que pienses que hay otras personas con situaciones peores porque no debes consolarte con las dificultades ajenas pero puedes darte cuenta que si tienes buenas personas a tu alrededor como tu familia compañero de trabajo y tus amigos entonces no le estás dando el valor que merecen en tu lugar me sentiría una persona exitosa muchas personas desearían tener tu posición sabemos que muchas cosas que ocurren por la nueva enfermedad y otras situaciones en el país que no nombraré para no alargar el tema afectan la vida de todos mi sugerencia para mantener la paz y tu lucha de seguir adelante te recomiendo que hables con dios y él me pregunta cómo es eso debo ir a una iglesia debo hacer un altar en la casa que hago yo le respondo no debes ir a una iglesia porque la iglesia eres tú no es necesario un altar solo siéntate o acuéstate cuando sepas que no vas a ser interrumpido concéntrate y conversa visualiza a dios háblale como si me hablaras a mí en confianza cuéntale lo que te pasa pídele que te ilumine que te de sabiduría para tus acciones él entiende y te dará resultados muy rápidos más rápido a lo que piensas a partir que haga lo que te sugiero te darás cuenta de la cantidad de puertas que tienes para abrir y que no veías te darás cuenta que las personas a tu alrededor te verán de otro modo la situación en tu hogar mejorará y sobre todo terminarás de aceptar lo exitoso que eres y por último lo que me dijo un gran amigo insistir persistir y nunca desistir le doy muchas gracias a dios por permitirme enviar estas humildes palabras a quienes lo necesitan en este momento le doy gracias a dios por estar aquí por suscribirse a mi canal hacer que ustedes se suscriban para brindarles esperanza denle un like y reenvíenlo este vídeo se lo quiero hacer en homenaje a mi amigo jorge orellana siempre luchador excelente padre amigo buen hijo excelente hermano y ahora en el cielo muchas gracias a ustedes y será hasta la próxima un saludo un saludo